Hola, bienvenidos a La Tienda del Café, yo soy Natica y hoy vamos a hablar de Café Animal, un café que tiene tres presentaciones muy interesantes. Café Animal es una serie de cafés que nos presenta tres variaciones diferentes para todos los gustos. En todas ellas podemos encontrar sabores cítricos y aromas con notas a chocolate negro. Sus cualidades se complementan con acidez cítrica y cuerpo medio redondo. ¿Y cuál es la gran diferencia entre las tres presentaciones? La tostión. En búho encontrarás una tostión ligera que favorece una mayor acidez. En lobo encontrarás una tostión media, lo que te da un balance delicioso entre dulzor y acidez. Y en pantera encontrarás una tostión alta, lo que proporciona una acidez baja y potencia su dulzor. Prueba las tres variantes de Café Animal en tu método favorito, un cafecito delicioso para disfrutar en cualquier momento del día. Y los puedes conseguir en www.latiendadelcafé.co ¡Gracias! 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 ¡Gracias!